¿Quién te iba a creer con esa carita que tienes? Que el veneno escondes inyectando tus lazores Lo que uno hace en la vida siempre se paga Pagarás lo que me has hecho, tú no vales nada ¿Y qué pensaste? Que tú ibas a acabar conmigo No te cruces más en mi camino Tú eres un problema, eres un lío ¿Y qué pensaste? Que tú ibas a acabar conmigo No te cruces más en mi camino Amarte no tiene sentido No vuelvas nunca más Que no te quiero ya Sé que vas a llorar cuando te engañé No, no vuelvas nunca más Que no te quiero ya Sé que vas a llorar cuando te engañé Mi amor Cumbia 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 Me falta Cumbia No te cruces más en mi camino Amarte no te cruces más en mi camino Amarte no tiene sentido Mi amor Cumbia 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 Cumbia